El tema de hoy es muy importante, disciplina, muchas de las personas no tienen disciplina con el dinero tampoco, entonces empiezan a hacer malas inversiones y pues gracias a Dios invertí en bienes y raíces y hicieron propaganda que son 48, pero gracias a Dios esta semana ya se convirtieron en 53. 53 propiedades, wow. ¿Cómo estamos? Buenos días. Estamos bien, gracias a Dios. Excelente, excelente. Un gusto saludarlo y tenerlo nuevamente por acá. José, preséntese ahora sí. Sí, para todos los que no me conocen, mi nombre es José y soy un ecuatoriano viviendo acá en Connecticut. Gracias a Dios. Trabajo en la construcción y por medio de la construcción he llegado a invertir en bienes y raíces. Les quisiera presentar a... Está con su esposa. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mira, y eso es una de las cosas muy importantes cuando hacemos el negocio de bienes y raíces. Trabajar en pareja, trabajar en equipo. Yo creo que es excelente. Yo lo digo por experiencia porque yo trabajo con mi esposa. O sea, nosotros nos dedicamos 100% al negocio. Muchísimas gracias por estar aquí y muchos saludos. Puede presentarse igual, por favor. Buenos días a todos. Mi nombre es Gaby. Soy esposa de Vicente. José. Bueno, José. Todo el mundo lo conoce como José, pero bueno, en las redes sociales de ahí normalmente, pues, Vicente. Pues sí, soy la esposa. Llevamos ya un largo camino en todo lo que es el real estate, con inversión. Empezamos poco a poco y ahí vamos en equipo impulsándonos. Excelente. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Muchísimas gracias por igual el apoyo, porque siempre nosotros necesitamos ese apoyo. Es un camino bastante difícil. No siempre las cosas salen como nosotros creemos. Hay bastantes riesgos. A veces somos criticados, ¿entiendes? A veces somos tildados de que estamos medio mal de la cabeza, qué sé yo, ¿entiendes? Porque pensamos diferentes, pero mientras tengamos a nuestro círculo cercano, nuestros hijos, nuestra esposa que nos apoyen, usualmente eso es todo lo que necesitamos. El tema es muy importante. Disciplina. Muchas de las personas no tienen disciplina con el dinero tampoco. Entonces empiezan a hacer cosas malas, malas inversiones. Entonces también hay que tener disciplina aquí. Y pues gracias a Dios he invertido en real estate, en bienes y raíces y hicieron propaganda que son 48, pero gracias a Dios esta semana ya se convirtieron en 53. 53 propiedades. Wow. Eso le iba a preguntar, José, en qué líos se han dado metiendo estos tiempos que no nos hemos contactado. ¿Se compró cuántas propiedades? Sí, tengo, vendí una de una familia y es el 1031 exchange porque salió mucha ganancia. Tenía que hacerlo. Entonces tuve que comprar algo grande para pasar el dinero a eso. ¿Primera vez que hace ese intercambio? Sí, porque primera vez que he ganado bastante. Yo nunca, yo nunca lo, yo nunca lo he hecho. Hay que hacer, con usted cada vez que hacemos un podcast, un live, sale más información y vamos a tener que seguir haciendo esto. Porque esto es un tema bastante importante. Obviamente que la gente necesita aprender porque usted puede tomar ventaja y no pagar taxes al momento. Como se va postergando los pagos de los taxes, ¿verdad? Para eso es el... Prácticamente, por ejemplo, en esa propiedad me gané, creo que como 190 mil dólares. Oh, wow. Era un flip. El mejor flip que hasta ahora he hecho. Yo recomiendo para los flips que tú ganas 20 o 30. Casi no es recomendable hacer los 1031 exchange, pero si tú vas a ganar más de 30 mil dólares, deberías hacer en todos. Ok, espérese, espérese, José. Entonces, usted hizo un exchange 1031, ¿verdad? En un flip. O sea, no era un flip. O sea, usted vendió el flip y de ahí lo hizo. Wow, porque eso usualmente no se oye mucho, ¿ok? Porque usualmente los flips lo hacen. Y porque este exchange 1031 es un poquito, puede ser un poquito demorado, trámites, etcétera, etcétera. Como usted mismo dice, no aconseja cuando la ganancia no es mucha. Pero yo personalmente nunca he escuchado a alguien que ha hecho un flip y ha hecho este exchange. ¿Cómo es tú el proceso? Disculpe. Tenía que pagar como casi ganancias capitales de 190, bueno, de 200 mil dólares. ¿Cuánto es? ¿Cuánto paga? Dependiendo cómo esté usted. El 32 por ciento, más o menos. Ok. Porque es un, entonces. 200 mil, pongamos por 0.32, 64 mil dólares en taxes iba a pagar usted. Y algo así. Y entonces, un poco más también, porque si ganas más de 500 mil dólares, es el 42 por ciento bracket. Ya. Entonces, tenía que hacerlo. Entonces, vendí esta y se los. Entonces, prácticamente, ni siquiera tienes que saber. Siempre tienes que coger un abogado que sepa hacer eso. O el equipo. De eso siempre hablamos del equipo. Necesitamos tener un abogado, casa de títulos, agente de bienes raíces. Entonces, José, y esa es la verdad. Usted no tiene que saber todo, pero tiene que tener los contactos para poder. Sí, los contactos y la idea. Los contactos y la idea. Ok. Wow. Esto para las personas que están escuchando. Y honestamente, podríamos hacer otro podcast solamente de esto. El exchange 1031 es cuando nosotros vendemos una propiedad y tenemos una ganancia grande. Entonces, para no pagar esa cantidad grande de taxes, hacemos este 1031 exchange que nos permiten comprar otra propiedad o que puede ser similar. Hay reglas. Ok. Pero el concepto simple es compras otra propiedad con ese dinero. Pero entonces, y no pagas taxes al momento tienes. Ahora, obviamente, cuando pagues, cuando vendas esta propiedad, vas a pagar taxes. Pero ¿cuándo va a pasar esto? Y si vendes esa propiedad y tienes más ganancia, puedes seguir haciendo lo mismo hasta que. Por ejemplo, por eso mi plan fue, por ejemplo, yo tengo un plan de hacer flips donde tenga mucha ganancia. Todo junto a ese dinero. Ahora mismo, junté ese dinero y puse algo más de mi dinero y me compré uno de los cinco apartamentos. ¿Es un edificio o son townhouses? Townhouses. Ok. Cinco. Sí. Wow. Felicidades, Ose. Felicidades. Sí. Entonces, pero podía ser el, tenía que pagarle al gobierno como unos 70 mil dólares. Entonces, para pagarle al gobierno, mejor prefiero invertir, reinvertir mi dinero. Definitivamente. Y me quedo con la ganancia. Total. Definitivamente. Entonces. Y ese es el juego, pues no. Y ese billet no lo voy a vender. Ose, ese es un billet que planeo tener para largo tiempo. Esto es lo interesante de nosotros, los inversionistas, que cada, hay reglas, hay reglas que no, no funcionan o no hay ese tipo de reglas para una persona que tiene un, un trabajo normal, ¿entienden? Y por eso usualmente las personas de negocios no son muy bien vistas porque dicen, oh, no pagan taxes o están evadiendo taxes. Y estoy aprendiendo. Yo no, yo no me creo que, yo estoy aprendiendo. Esto, bienes y raíces, es algo que uno se tiene que aprender, aprender siempre, siempre, todos los días. Sí, va, poco, poco. Siempre, siempre. Eso es como cuando, eso es como cuando usted va al gym o hace ejercicio. Todos los días es un nuevo día. Definitivamente. Definitivamente. José, ok, tiene 53 propiedades de renta ahora mismo. Hace, hace. Ahora sí estoy trabajando para refinanciar todas. Para refinanciar todas. Para refinanciar todo el cash. Y sacar un par de millones de allí. Sí, compré cash también, esta de cinco, pero, gracias a Dios. Entonces, iba a refinanciar, pero estoy haciendo, voy a hacer una refinanciación, refinanciación total. Todas juntas, el, 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 ok. El portfolio loan se le llama. Yo hice uno de esos hace no mucho tiempo. Esa fue una, la sonrisa más grande cuando saqué el, 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 la equidad de las propiedades. Y ahí igual no tiene que usted pagar taxes porque es como un préstamo, ¿entiendes? Entonces, sí, las, las jugadas que nosotros hacemos en este negocio son muy, muy importantes. Y me encanta que usted está haciendo esas, esas jugadas buenas. Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, ¿me entiendes? Entonces, le, 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 le puedo decir que yo soy una de las personas que, que ni siquiera sabe entrar. Usted me mandó el link y ni siquiera sé cómo entrar. Tuve que llamar a mi mujer. Yo, tecnología y de muchas cosas, no sé, es nada. Pero está listo para hacerlo, José. Esa es la diferencia. Obviamente. La diferencia es que usted puede decir, yo no puedo, pero lo voy a intentar y ya está aquí. A otras personas que puedo decir, no puedo y no lo voy a hacer porque no puedo, ¿entiendes? Esa es la diferencia. Y no solamente en este pequeño caso, en la vida mismo, en las inversiones. Porque llegamos aquí a este país. Cuéntenos un poquito de ustedes, José. Obviamente, y ya sabemos que tiene 53 propiedades. Tiene una, una compañía de roof bastante exitosa. Hace fix and flip. También creo que hace wholesaling, ¿verdad? Sí. ¿Hace cuánto tiempo empezó usted en el negocio de bienes raíces? En el 2011, que compré mi primera propiedad. 2011. Ahora, cuéntanos un poquito de sus inicios en este país. ¿Cuándo llegó a este país? ¿Llegó cargado de dinero para invertir en bienes raíces? ¿O cómo es que, cómo es que, cómo es que llegó acá? Obviamente, pues, llegué como todos. Con una deuda de 18 mil dólares. ¿Hablaba inglés? ¿Hablaba inglés? Para nada. Hablaba. Ni español hablaba bien. Y esto le pregunto, José, porque quiero que la gente entienda que cuando nosotros nos proponemos algo y si en realidad somos serios, somos disciplinados, o que estamos dispuestos a sacrificar, pueden hacer cosas grandes como José ahora mismo. Tiene 53 propiedades, imagínate, de renta. Como les dije, es una persona bastante exitosa. O sea, ¿cuál es la diferencia, José? Cuéntenos un poquito. Y me encanta conversar con usted de esto, porque yo lo veo a usted que está haciendo cosas que no mucha gente hace, como por ejemplo, retos. Ahora mismo usted está haciendo un reto de 100 días. Cuéntenos un poquito de ese reto, disculpe. ¿Y por qué lo hace más que todo? Siempre hay que tener retos en la vida. Un reto sería salir de la pobreza. Ese fue, yo creo, que mi primer reto. Y tener un empleo o tener una compañía. Entonces, pero a veces tú llegas a un punto que te olvidas, que ya estás cómodo y no, ya no quieres hacer nada más. Siempre ha sido en mí como que me gusta tener, me gusta tener, me gusta retarme yo mismo, como que no, voy a tener eso, voy a hacer eso. Y, pero hay que enseñarle a la mente a hacer eso. Como le vuelvo a decir, que a veces llegas a un lugar cómodo y ya no quieres hacer mucho más. Ya está ahí tu mente. Entonces, para eso es necesario, en las pequeñas cosas, la conversación que tuvimos hace rato, que por ejemplo, mi mujer puede dar fe de esto, que yo era una de las personas más desorganizadas y en ciertos aspectos, ¿me entiendes? Porque siempre me gustaba trabajar, pero no era disciplinado, muchas cosas. Pero es así mismo que uno dice, ¿sabes qué? No me gusta esta versión, eso voy a mejorar. Y así mismo, en términos de hacer esos retos, o sea, necesito hacerlo. Necesitas hacerlo, ¿por qué? Porque si no, tu mente se acostumbra a estar cómoda. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue cuando tú estás cómodo sentado en una, en la sala? ¿Qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Te quedas dormido? Entonces, es por eso. Le, corré una maratón hace tiempos, 2021. Y yo nunca había corrido. Pero, y es más, nunca me gustaba el deporte, porque estaba concentrado en trabajar. Pero, me di cuenta de que, en mi vida, a veces, como que, había empezado cosas, y no había terminado. No había terminado. Entonces, así nos pasa a algunos en la vida. No empezamos a hacer algo, nunca terminamos. Empezamos otro, no terminamos. Y vamos de cosa en cosa en cosa, y nunca terminamos. Entonces, dije, ¿sabes qué? Voy a correr una maratón para enseñarle a mi mente, de que cuando empiece algo, tiene que terminar. Y me puse a entrenar todos los días. Un año entero entrené. Correr una maratón no es fácil. Y si alguien lo ha hecho... ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros o millas, José? Son 42 kilómetros. Oh, wow, es bastante, ¿ah? Sí. Hay esfuerzas a tu mente y a tu cuerpo al máximo. Si alguien lo ha hecho, los que están aquí escuchando correr una maratón, mis respetos. Para ustedes, mis respetos, porque yo sé que es muy duro. Ok, entonces, y esto es muy importante que quiero recalcar. O sea, José no lo hace simplemente porque a lo mejor quiere una medalla o quiere que le tomen fotos. Él está entrenando a su mente. Él le está diciendo a la mente, hey, tú no tienes el control. Yo tengo el control. Yo voy a hacer esto. Voy a hacer lo necesario para... Primeramente, tiene que prepararse por un montón de tiempo para correr esta maratón. Ok, entonces, eso quiero que tomen en cuenta que muchas de las personas que son exitosas, entienden, se retan a ellos mismos. Y para mí igual, personalmente, una de las formas más eficientes de entrenar a mi mente es empujándome físicamente. Así es que es algo muy, muy importante. Pero siempre mantengan en mente, o sea, este negocio, y estamos siendo bien claros aquí, ¿no? Les estamos diciendo esto es fácil, ¿ok? Hemos llegado a hacer muchas inversiones de millones, de millones, pero no ha sido un camino fácil. Y eso es muy importante que nosotros entendamos, porque para mí, primeramente, en mi mente está... No me gusta o no me traen mucho las cosas fáciles, ¿entiendes? Porque siempre me interesan los retos. Y sé que las cosas fáciles no tienen muchos beneficios, digamos. Siempre, mientras más sacrificio hagas, mientras más complicado sea un rato, mejor es la recompensa, ¿no? Entonces, siempre mantengan esto en mente, que los negocios de bienes raíces, todos lo podemos hacer definitivamente. Todos podemos tomar la decisión, así como lo hemos tomado un día nosotros. José y yo tomé la decisión, dijimos, vamos a ser millonarios, vamos a ser bienes raíces, y lo hemos logrado. Ahora, ¿qué hemos hecho en el camino? Eso es importante que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque nosotros, como emigrantes, nosotros hemos violado las leyes, hemos cruzado la frontera, hemos llegado a como podamos, hemos dejado a nuestra familia, hemos hecho cosas... El hecho de que tú cruces la frontera ya es algo ilegal. No puedes hacer eso. Entonces, pero estamos aquí. Entonces, nosotros en sí, los que están escuchando aquí o los que están escuchando allá, los que vayan a ver este video, tenemos algo de esa persona, de Jacob adentro. Tenemos ese sueño. Mi recomendación es que no, no, que no negocies tu sueño. Que sigas adelante. Que te agarres, que te agarres, que prácticamente si tienes que pedirle, exigirle a Dios por tu bendición, así como lo hizo esta persona, que lo hagas. Y déjame decirte que si tú eres persistente, si sigues adelante, si no te rindes, tú vas a lograrlo. Así como esta persona que era cansada, al esfuerzo, él llegó a tener esa bendición. No, definitivamente, mira, si deciden ser inversionistas de bienes raíces, si deciden ser millonarios, mi pregunta es, ¿quién te puede tener? ¿Quién te puede tener más que tú mismo? Entonces, la decisión está en nosotros. Nosotros tomamos esa decisión. ¿Estamos listos para tomar esa decisión? ¿Tenemos que estar listos? No necesariamente. Yo creo que no importa qué es lo que tengas, en dónde estés, en este momento. Así como José un día tomó la decisión, yo tomé la decisión y cientos de latinos que hemos venido de este país hemos tomado esa decisión. ¿Entiendes? Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Ahora tenemos, entendemos cuáles son los pasos, entendemos que no es fácil, entendemos que van a haber muchos obstáculos, pero tomamos esa decisión. Yo creo que la decisión es muy importante, porque si no tomamos esa decisión, estamos siempre a medias. Si no, a lo mejor la próxima semana, el próximo año, ahora sí lo voy a tomar en serio, ¿entiendes? Tomemos esa decisión. Recuerden, señores, tenemos este gran evento en Carolina del Norte, mil inversionistas, en donde José y su esposa van a estar allí. Ustedes pueden venir, conversar con él y con todos nosotros, pero esta es la calidad de gente, de seres humanos con las que nosotros queremos relacionarnos. Personas que sean accesibles, personas que tengan mucho conocimiento, experiencia y están dispuestas a compartir. Entonces, de eso se trata este evento. ¿Cómo te pueden encontrar, José, para las personas que quieren correr maratones o invertir contigo? Yo me puedo encontrar como José Cusnia y pues a veces subo videos allá y voy a estar en el evento, gracias por la invitación. Y es importante eso, invierte. ¿Cuánto cuesta? ¿Ciento cincuenta? ¿Doscientos dólares? No, cien. Noventa y nueve. Cien dólares. Como te digo, el costo... Hace cuenta que te vas de vacaciones y te vas a gastar cien dólares. Cien dólares es un launch hoy día, con esta economía, se te va cien dólares. Así es que... Y ahí vas a conocer otro ambiente, otra gente, otra familia. La verdad, esto sí recomiendo a todos. Váyanse a sus eventos. Gracias a todos por escuchar y estar aquí. Creo que en TikTok también siguen. No se van como ustedes, están como si te supone la persona conectada. Sí. Y quisiera darles más, pero ustedes tienen la respuesta en su interior. Nosotros no podemos hacer mucho. Nadie va a hacer nada por ti. Y es más, en este país nadie va a hacer nada por ti. Tú tienes la decisión. Ya tomaste el primer paso, si eres emigrante, dejando tu familia, tu país, tu comunidad. Ahora, pues, te toca aquí. No renuncias a tus sueños. Así como Don Osvaldo, que está haciendo historia, tú también empiezas. No sé dónde estás. Tú tienes que empezar. Y no hay negociación aquí. No hay negociación. ¿Se hace o no se hace? Sí o sí. ¿Se hace bien o no se hace mal? Sí o sí. Como dice Leo. Gracias, Vicente, José. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias por el tiempo. Y nos estamos viendo muy pronto. Gracias a todas las personas. No se olviden de registrarse al evento. Ok, hasta la próxima. Gracias. Gracias.